Mi propia educación era completamente diferente de cualquier cultura védica. Entonces, a veces ver cómo aplicarlo es muy difícil. Srila Prabhupada lo explica en un lenguaje muy simple y accesible, muy práctico, por lo que la tarea es bastante factible. Cuando lees otras escrituras, esta tarea parece muy difícil porque hay tantas reglas que incluso hoy en día será muy difícil para alguien seguir. La falta de comprensión del contexto o la falta de comprensión de cómo aplicar las cosas de acuerdo con las circunstancias, tiempo y lugar creará este caos. Por lo tanto, estudiar el Mano Sanjita a la luz del Sriman Bhagavatam no carece de sentido. Usted será capaz de entender lo que se debe hacer. Sin embargo, estudiar el Mano Sanjita por sí solo será una tarea muy difícil porque no está claro por qué hacemos estas cosas. No se explica, pero Srila Prabhupada lo explica en sus libros. Por lo tanto, si conoce los principios de los que habla Srila Prabhupada, los detalles se pueden tomar de otros libros, así que todo debe ser considerado. Srila Prabhupada, él es nuestro Gurú Chaktsu. Tenemos que verlo todo con sus ojos. Cuando nos damos cuenta de esto, aprender otros astras no es un problema porque estás encontrando una manera de conectar las cosas. Por otro lado, si no lo tienes, puedes ver que cada sastra dice algo diferente y comienzas a cometer ofensas. Incluso, podemos decir que incluso algunos acharias pueden hablar de cosas diferentes y externamente pueden tener contradicciones, si no entiendes la conexión. Así que esta es la primera o principal pregunta en la que nos enfocamos en la academia. Simplemente ver la conexión para ver todo a la luz del Sriman Bhagavatam y por eso estoy muy agradecido porque ese tipo de comprensión realmente da la visión correcta.